Música, caballos, toros y gallos, con su compa Chuy Lizárraga Chuy, esto que le voy a hacer, esa pregunta que le voy a hacer, le vamos a llamar, le llamamos la pregunta del millón Va a estar medio canejo preguntárselo a usted por qué, por esto, a ver, ahí le va ¿Qué caballo le gustaría a usted tener, pero que no es suyo? ¿Qué caballo me gustaría tener? Pero que no es suyo Que no lo tengo yo Que no lo tiene usted Que diga, a mí este caballo me gustaría que fuera mío No que porque lo pueda, que no lo, o sea, no que lo compre, que no lo compre, sino que un caballo que usted diga Este caballo me gustaría que fuera mi caballo, que fuera mío, pero que no es de usted y que no va a ser de usted O que tal vez no fue usted, pero un caballo que diga, este caballo me gustaría que, que no es mío, pero me gustaría que fuera mío Hay muchos caballos que me gustan, hay muchos, me la pudo dura, porque hay muchos caballos que me gustan Sí, sí, de lo que hay ahorita, ¿qué caballo a usted le gustaría que fuera de usted? ¿De qué ganadería y qué caballo es? Porque debe tener sus preferidos Sí, claro Porque toda la gente que nos gustan los caballos Me gustaría tener, no lo tengo que pensar mucho, Romero de Trujillo ¿Le gustaría tener Romero de Trujillo? ¿Por qué? Porque es un buen caballo, yo desde que miré ese caballo en España, me gustó el caballo y supe que No sabía, porque no soy brujo, que iba a ser campeón, pero a mí me llenaba el ojo el caballo Para que fuera el campeón Para que fuera el campeón, ya está Don Chuy Ahí le va, yo le voy a seguir otra vez la pregunta Don Chuy, me dice usted Usted está tratando de que mire la pata No, lo que pasa es que es algo bien chingón, porque si te pones a pensar, porque a mí me pusieron a pensar Allí con un caballo y jula chingada Yo pura madre lo vendo, porque hay caballos que uno estima un chingón Claro Y es como una persona pues Como molinete, no tanto porque ha sido un campeón o que ha sido, pero es un caballo que me ha llenado Me ha satisfecho mucho, muchas veces me divirtió, entonces ¿por qué lo voy a vender? Ahora me dio hijos buenos, me dio todo, pero me parrandé en él con la banda y con la chingón Es un amigo de usted Es un amigo mío Es un amigo de usted No puedo vender un amigo, él ahí va a morir en mi casa, primero Dios Chingón, molinete, number one Ya, así es Y es lo que hizo Lleguada Jiménez Es lo que hizo Ahí está Y es lo que hizo Lleguada Jiménez